Hola, estamos en la humedad de Gata y vamos a preparar un gazpacho de poleo. Es típico de aquí de la zona y de la sierra de Gata y se prepara desde muy antiguo. Abuela, ya. Ya. Que ya, que ya empezamos. Ah, ya. Ya. Usted hable mientras. Cuéntenos. Vaya diciendo cómo se hace. Sí, mira. Ahora se pica el pan pero sin el cuquillo, así. Se pica así en el pan. ¿Y esto qué lo hace? ¿De siempre? ¿Quién le enseñó a usted a hacer esto? ¿Eh? El gazpacho de poleo. ¿Quién le enseñó? Madre, eso es de toda la vida. Sabía bien la gente. ¿Qué? ¿Qué lo hacía en su casa? Claro, no te digo que mi madre le hacía pan merendal y un cachito queso y esa era la cena. El gazpacho y la... y... bueno, ya de pan ya. Ahora el aceite. No, no se... sale, sale. ¿Es para que se quede aquí bien con el pan y el aceite? ¿Para que se empate el tomate? ¿Para que se empate el tomate? Nada más unos poquitos. Mira, ven. Ya. Ahora se mueve bien. Esto. Y ahora... ¿No ves? En vez de ahí el aceite. Y ahora se mueve el ajo, el poleo, bien machado y la sal. Vale. La sal con el ajo y el poleo. Échele la sal, abuela. Yo he hecho de... porque ya de falta se echa otra poquina después. El poleo se echa solo la hoja. El poleo. Ahora el poleo. Se coge de arriba hacia abajo. Porque en ese momento como que está al lado. Porque el palo, como es muy duro, pues luego no queda bien. Entonces se echa solo la hoja. ¿Eso es el vinagre, abuela? Sí, pero también se le puede echar. Vale. Porque no ves que... Ahora se echa el vinagre. Después le echamos una poca de agua ahí, a la que tengamos bastante. Ah, más poleo, sí. Se le echa bien de poleo. ¿Ya? ¿Ya? Lo machado bien, machado. ¿Ya cómo huele el vinagre? Y antes, el aceite y todo, ¿de dónde lo sacaban? El aceite. Hoy teníamos mucho aceite en gata. Era nada más, había que olivo. Olivo nada más, mucho olivo. Lo que pasa, que luego se quemó. Se quemó todo. Todo el olivo, a la gente se le quemaba. A ver. Pero vamos antes, vi a que os. Pero madre, allí de aceite... Todo el mundo tenía en su casa aceite. Yo todos los años traía para aquí trece cántaros. Y como éramos tantas familias... Trece cántaros, el cántaro son dieciséis litros, pues... No sabe, no sabe. Mucho aceite. Pero madre, teníamos mucho. Hoy vamos aquí a coger la aceituna. A ver. Después se quemó. Ya, ahora atrapa acá el agua. Vale. Arra. Ya, ya. Después lo echamos ahí. Vale. Ahora picamos todo esto. El tomate, la cebolla. El pimiento. Tomate. El pepino. Pepino, todo. No ves, mirad. Allá estamos y es el pacho. ¿Y el poleo? ¿Dónde iban a por el poleo? Hoy. Aquí mismo hay muchos. Mira, ahí los tiene la misma muchacha, unos pocos. Allí en Gata había muchos poleos. Yo tenía un abuelo que tenía así un trozo grande, todo el poleo. Así por la... Se crían, andaba ahí agua. Pues se crían más. No sabe. Así que madre, allí poleos había muchos. El pepino. Bueno, pícale bien picadito. Vale. Imagina. Hádele trocito ahí. Nosotros si no teníamos pepino, no se le echábamos. No sabe. Pero con el pepino, ya que le he distraído. La gente, mira. Echaban unas patatas. Y cogían. Y le echaban allí los poleos. A cocer. Le daban mucho huchito a los poleos. Que lo usaban, aparte de para el gazpacho, para las patatas cocidas, un caldo patatas que se llamaba. Que también lo usaban para el poleo, para eso. Como había muchos regatos y eso, para allí, para la sierra, pues siempre en los regatos y en las zonas húmedas, pues... Ahora la cebolla, ¿no, abuela? ¿Cuánto has echado el pepino? ¡Uno! ¡Echo otro! Lo que tú quieras. ¿Tienes que picar también el pimiento? Sí. Al pepino se le quita de los bordes, porque es donde amarga, entonces pues eso no sirve. Se pela, y luego ya se corta como hemos visto el otro, pequeñito, y se le echa. Y los tomates, los de pera, que son los que se siembran aquí, en las parcelas, que son más duros porque el gazpacho luego no se pasa por la turmix como ahora lo pasan. Entonces, como este tipo de tomate es más duro, pues es mejor que los otros redondos, que son más blandos, entonces no se pueden trocear. Igual que este, que este es de pera, se llama. O de contrato, que es el que sembramos aquí, de siempre, para vender a la fábrica, con el que hacen luego el tomate frito o lo que sea. ¿Qué tal va? ¿Qué tal, abuela? ¿Va bien? Ah, muy bien, muy bien. ¿Va bien así picado? Sí. Vale. Ya, ahora el pimiento. Ahora el pimiento. El pimiento se le quitan las pipas y las hebras que tiene. A ver qué tal tenía de estas. También picadino, ¿no, abuela? Tiene bien. Esta salmenuina, sal la más que la gorda. La gorda es mejor, para guisar. A mí me gusta la gorda. A ver, esta que se gasta para los tocinos. Y me gusta más que esta. No me equivoco ni nada tanto. Con aquella. Vale. Pero ya a la gente le gusta mejor esta. Antes la sal era siempre gorda. Sí. Yo la gasto gorda. Con un pimiento ahí, abuela. ¿Eh? Con un pimiento. Sí, con uno. A ver, de vinagre. Pruébelo. Hay que ir probando para ir cogiendo. También de vinagre está bien. El gusto. Sí. Luego lo probáis vosotros, porque yo, más bien, no lo quedo. Me quedo más bien sobresalado. No sabe. No, yo creo que no hay que Adelina. Aquí la cucharina, mira. Así de pimiento o más? Sí, no, ya. Ahora los tomates. Vale. Los tomates, ¿cuántos le echamos? Los tomates, dos o tres. Vale. ¿Picados igual que estos? Sí. Los tomates, lo que tú quieras, no importa. Vale. Nosotros si no los teníamos, pues no se los echábamos. Los tomates, no más cuando era el tiempo, es cuando los teníamos. Como no había nevera, ni había nada. Por lo que cuando no era el tiempo, alguna gente los cogía y los ponía a pasar. Los rajaba por la mitad. Y los secaban, ¿no? Los ponía a pasar. Seco. Los que estaban secos, con una cuerda los hacían así, sartales, y ya no se perdían. No sabe. Pero eso, pues. Echaré otro, ¿no, abuela? Sí. Y ahora la cebolla y los huevos. Luego ya de pez, si ya de falta más agua, se la echamos. Y esto que se tomaba en verano nada más, ¿en verano era cuando se tomaba o cuando se tomaba el gazpacho? El gazpacho. A cuando se quería, o si era en invierno, era igual. La gente que le gustaba, lo comían en invierno y en verano. Claro, variaban los ingredientes. Si era en verano, pues le echaban tomate y si era en invierno, pues sin tomate. Lo principal era el pan, la cebolla, la cebolla y el poleo. La cebolla como yo lo hice y luego echarle el machao con el ajo y el poleo, ¿no sabe? Y la poquina de sal. Y aquí nada comían. Mi madre de sal a la cena. Cogía un cachito de queso, se le comía y después el gazpacho. Todas las tardes, todas las tardes, cuando iba a cenar. ¿Echo más tomate? No, déjalo. Bueno, esta si no. Otro, claro. Si no le está. Sí. Luego ella, si le quieren alguna vez a dele y no tienen tomate, no pasa nada. Mira cómo queda. ¿No ves? Me faltan todavía las cebollas y los huevos. Sí. Vale. Entonces ya la cebolla. La cebolla. Una cebolla. Una. Vale. Las dos es mucho. Una cebolla picadita también, ¿no? La cebolla sí se le echaba también. Lo que tenía. Los huevos, si no los tenía, pues no se los echaba. La cebolla, abuela. Y ahora el huevo. El huevito. ¿No ves, ¿cómo va quedando? Sí, muy bien. El huevo también picado, ¿no? Sí. Pruébelo a ver qué tal. Para mí está bueno, pero luego usé el rojo y después lo miráis. Ahora lo pruebo yo. Está bueno de vinagre y de eso. Y de eso. Pero una gente lo que es algo más asoso, otra más salado. Los trozos ni muy grandes ni muy pequeños, porque lo que importa es que se encuentren los trozos de los ingredientes mientras lo vas, cuando lo vas comiendo. Porque lo que le da sabor, que es el poleo y el ajo y eso, como va amachado, eso no se ve. Entonces, luego pueden variar los ingredientes dependiendo, ahora ya no, porque ahora hay de todo siempre. Pero antes, pues dependiendo de la temporada, si tenían tomate, le echaban tomate, si no lo tenían, pues no se lo echaban. Pues ya está, abuela. Ya no te falta nada. No. Pues échale otra poquita de agua. Ya. Se puede comer bien así, ¿no ves? Y que no está pasado. Claro, es que antes no había batidoras, entonces no se pasaba. Ni había batidoras, ni había muchas cosas. Claro. ¿Le echo algo más de agua o así está bien? Callate. Ah. Por eso lo comían bien así con la cuchara, porque como era espesito. Me parece que pasamos algo sotino, pero ahora vosotros lo miráis. Pero de agua ya bien, ¿no? Ah, de agua ya no necesitamos agua. Vale. Probalo vosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.